Suele en las tardes de marzo llover Lenta y de niebla se esconde la luz Pisando el exilio del atardecer Recuerdo un aroma de lluvia y ayer Lejos de mar solo suele llover Donde andarán tu ternura y tu piel Te pienso en la lluvia y el atardecer Perdido en la niebla comienza a doler Voy solo, muy solo y por lo gris de marzo se apaga el color Soy lejos, muy lejos la leve voz del viento Que ronda tu canción Soy lejos, muy lejos la leve voz del viento Que ronda tu canción Suele en las tardes de marzo llover Que ronda tu canción Gracias por ver el video